Mis amigos y amigas, muy pero muy buena tarde, feliz lunes a todas y bienvenidos a Ross. Vean, esta semana aquí en esta tienda de los mega descuentos se ha rebajado todo lo que viene siendo de niño, ¿ok? Ahí disculpen, si está la música alta ya saben, me van a escuchar voz de ardillita por tal de mirar videos, me van a tener que aguantar la voz de ardilla. Vean, aquí están estos pantaloncitos rebajados, estos son de la marca DKNY en tamaño 2 por 7 dólares original, eran de 10 dolaritos mis amigas. Aquí se puede ver el precio original y aquí el precio al que lo rebajaron. Tamaño 2, tienen mucho panza así, que no es de marca reconocida, pero de todas maneras súper buenísimas las ofertas. 5 dólares, la misma cosa, chorecitos, vean, Free Planet de solamente 6.50, son zonas y cuartitos. Ay, disculpen, creo que mi cámara está un poquito sucia, hay veces que no se da una cuenta, empieza a grabar y hasta que miro uno borroso es cuando dice uno que algo está pasando. 7 dólares por estos, original eran de 10 dólares, este son pants y su suetercito, vean estas bellezas de un perrito, de un perrito bombero por 5.50. Es pantaloncito también, todo lo de frío mis amigas, como que está rebajando ya, ya por fin lo van a echar para afuera. 4 dolaritos por esta camiseta, vean, marcas también, camiseta adidas por 5.50, este es en tamaño 2, hay mucho así de caricaturas. Vean, 3 dólares por esta de Baby Shark, Nautica, 4 dólares solamente, 2.50 por esta, Champion de Niñita, 4 dolaritos solamente, original era de 6. Así que 2 dólares ya es ganancia en nuestros bolsillos, ya lo podemos usar para algo más, 3 dólares por esta de Spider-Man y esta es de 2.99, manguita larga. Vean, qué bonitas, aquí está esta de dinosaurios, son 2 chorecitos por 9 dólares, así, y luego está esta también de caricaturas, por solamente 7.50, pants y pantaloncito. Vamos a ver si hay alguno de marca, vean, estos son de la misma marca, 4 dólares por 2 chorecitos, es esta marca, así que no es marca reconocida, pero de todas maneras, les digo, es buenísima ropa. Bueno, buena calidad, 7 por estos, una de Niñita por 1.99, todo lo de Niña y Niño ha rebajado, ok. En esta del pingüinito por 10 dólares, pants y suétercito. Esta está preciosa, desde que la rebajamos me encantó, solamente 5 dolaritos, original era de 7, marca Champion, en pura caricaturita. 2, 3 dólares por esa, otra Champion aquí, por 5 dólares. Una de Bob Esponja, por solamente 3 dolaritos. Vean, aquí encontré otras de la marca Champion, por solamente 4 dólares. Vean, y muchas personas me han preguntado que por qué me paso la ropa que no es de marca reconocida. Mis amigas, porque esa no se vende. 8 por esa y no está rebajada. Es que les enseño lo que sé que a ustedes les va a gustar. Esta es de la marca Champion, vean, es un set de solamente 8.50. Era original de 12 dólares, trae un chorecito así. ¿Y qué dice aquí? Champion. Bueno, en la parte de enfrente, no me había fijado. Papatrol, por solamente 5 dolaritos. Tiene sus chorecitos y su camiseta en tamaño 4. Otra Champion. Vean, acabo de brincar unos numeritos para enfrente. Está esta Champion, pero no está rebajada. Alguien la puso en el lugar equivocado. Como suele pasar. Vean, unas Pumas de, creo que este es tamaño 7. 7 dólares también. Tamaño 7 de 7. Su Pumita lo tiene en color fosforescente. Steven Jeans. Estos de 10 dólares es solamente 7. Son así. Tienen como su elástico en la parte de abajo. Vean. Creo que estos son como calzoncillos, ¿no? Boxers de la marca Under Armour por 3.50. Unos chorecitos de Puma. Por 5 dolaritos. ¿A poco no, mis amigas? ¿Cuándo se van a encontrar ropa así de barata en otros lugares? Son buenísimos descuentos los que hacen aquí en esta tienda. Vean. Una Puma. Y parece que si es de niño. Por 7 dólares. Y veo aquí Champion de 6.50. Veo un suetercito Puma. Este está precioso. A ver, vamos a ver si está descontado, ¿ok? Me encantan los colores. Es de 15 dólares y está solamente 10 dolaritos. Vean. Perfecto el momento para, como quien dice, asegurarse de comprar ropa rebajada y venderla durante el verano. Ya ven, ya ven. Si, si sabemos de negocios. Otra creo que es idéntica a la otra, ¿verdad? De 6 dólares. Solamente le estoy sacando ahí lo que más o menos voy viendo. Una Under Armour. Así, de solamente 14 dólares. Esta original era de 20. Oh, qué cara. Yo creo porque es para hacer ejercicio. Vamos a mirar pantaloncitos, ¿ok? Creo que me llevo esta. Pero la pongo ahí porque tiene algo mal. No sé si alcanzaron a captar ustedes lo que tenía mal. Ok, vamos a mirar un poquito de pantaloncitos de los que están aquí. Y nos vamos a la sección de niña, ¿ok? Porque también la de niña rebajú. Vean, estos son unos pants. De solamente 9 dólares. Original eran de 12. Creo que no son marca reconocida. Y aquí están estos chorecitos de 6.50. Otros Under Armour de 3.50. Unos chorecitos de mezclilla así por solamente 7.50. Un pantaloncito corto. 7 dólares por este. No es de marca, mis amigas, pero de todas maneras. Las ofertas están muy, pero a muy buen precio. 7.50 por este. Este es un set de dos pantaloncitos por 9 dólares. Creo que nada de jeans de abajo. O sea, de pantalón de mezclilla. Unos adidas en tamaño 10 por solamente 9 dólares. Si quieren algo, pidan. Ok, mañana podemos buscar. Aquí están otros de la marca adidas. Estos son de 4 dólares. Pero es como una tela así como dura. No sé para qué tipo de ejercicio serán. Vean, unos pantalones adidas. Así, pants. De 11 dólares. ¿Ven qué bonitos? En tamaño 10. 11 dólares original eran de 17 dólares. Así que ya el descuento es bastantito. Bueno, mis amigas, vámonos a la ropa de niñas porque ya casi me tengo que regresar a trabajar nuevamente. Ok, mis amigas, como pueden ver, hay un desastre. No, no se crean. Como pueden ver, hay muchísima ropa. Vean, está súper apretadito. También en la sección de niñita. A ver si podemos enseñarles o si puedo enseñarles. Yo siempre hablo como que andamos dos, ¿verdad? Oh, vean. Al puro empezón, vean. 49 centavos. Este es un trajecito así. Trae su trajecito, trae su pantaloncito y su blusita. ¿Y qué creen? Este va a ser para mis niñitos de México. Para enviarles a ellos. Vean, aquí llevo otros. Déjenles enseñar las preciosuras. Por aquí me dijeron que estaba en 49 centavos. Es que los muchachos aquí ya conocen que les envío cositas a los niños. Y cada vez que encuentren algo me dicen, Irene, ¿a que les mandes a los niñitos? Vean eso. Un sutercito así, súper calientito, por solamente 49 centavos. Este va a mantener a alguien súper calientito. Y luego aquí está esta otra. Mis amigas, esta tiene el cierre que no le funciona, pero les dije, no me importa. No me importa. Ni yo me cierro el cierre de las chamarras en veces, así que no importa. 49 centavos. Vean nada más. Qué hermosura. Súper calientito. Así que esas cosas bien baratitas las aguardo para los niñitos. Ahí a alguien en un orfanatito le van a servir para mantenerlos calientitos. Vean, aquí está esta. Ah, también llevo estos zapatos. ¿O qué es el de? ¿Le gustan? Ahí están. Estos creo que le quedarían como un 7,5 o 8 de mujer, ¿ok? Y son de, si pueden encontrar el precio, 25 dólares. Seguimos. Vean el vestidito tan precioso. Solamente 10.99. Original era de 17. Mucho chorecito. 2.99. Otros 2.99. Este es un pantaloncito con su diademita o su scrunchie para el cabello. De 8.50. Vean, 6.50 por el chorecito este de mezclilla. 4.50 por dos chorecitos. Y este es de esta niña, Jojo. Estos de la marca Little Last. Por solamente 12 dólares. Original era de 17. Trae su pantaloncito, su chamarrita y su blusita en la parte de abajo. Están bellos, ¿verdad? Todo está bello aquí en esta tienda. Unos del Día de San Valentín. Por solo 7 dólares. Y aquí están otros de 4, no, 6.50. Vean, son dos blusitas. ¿Qué? Unos del Día de San Valentín. ¿Qué? Unos del Día de San Valentín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias.